Bienvenidos a una nueva edición del FLA Sustentable de Ganar-Ganar, el medio número uno sobre responsabilidad social empresarial y sustentabilidad en México. Cada semana te traemos noticias relevantes sobre iniciativas que aportan al bienestar social del país y el mundo. Bajo el lema Alimentar un mundo mejor, la destacada empresa líder en panificación, Bimbo, ha dado un gran paso hacia la sostenibilidad mediante la implementación de un innovador proyecto de logística de última milla. En colaboración con Cargo Bici, una startup especializada en soluciones logísticas, la compañía ha revolucionado su sistema de reparto, reduciendo significativamente su huella de carbono y reafirmando su compromiso con el medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. En la búsqueda continua por un mundo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, el gigante energético Shell se ha enfocado en crear un futuro energético más limpio y responsable. Convencidos de que los biocombustibles y los combustibles de menor contenido de carbono desempeñarán un papel fundamental en la reducción de la huella de carbono en la movilidad, la compañía ha establecido un ambicioso plan. Jenny Walker, la renombrada marca de whisky escocés, ha dado un gran paso al eliminar casi todos sus empaques secundarios en el canal minorista global de viajes. Esta decisión importante es parte de su Plan de Espíritu de Progreso Sociedad 2030 más amplio, lo que indica su compromiso con la responsabilidad ambiental. Epsico y Walmart están uniendo fuerzas en un compromiso innovador para promover la agricultura regenerativa en los Estados Unidos y Canadá. El ambicioso programa de 7 años tiene como objetivo expandir la adopción de prácticas agrícolas regenerativas en más de 2 millones de acres de tierras agrícolas para 2030. Mi nombre es Leticia Zaragoza y fue un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Nos vemos la semana que viene.